Este edificio se denomina CREAS. Tiene una característica fundamental. La primera es que reduce las emisiones de CO2 desde su nacimiento. Por ejemplo, está construido con la propia tierra de la excavación, con lo cual hemos evitado traer materiales, estamos reduciendo emisiones, o exportar residuos. Pero este concepto se mantiene durante su vida útil, es la segunda característica. Durante la vida de este edificio se ahorra energía, pero también en el futuro está pensando en las generaciones futuras que quizás tengan que desmantelarlo. El edificio es un aula de educación medioambiental, por lo tanto tiene que responder a ambos conceptos. Por un lado tiene que tener toda aquella implicación en cuanto a materiales, sistemas, que se incorporan desde el punto de vista medioambiental, y por otro lado, como es un aula, debe enseñar. En este sentido, yo creo que los edificios deben ser, primero deben de atender a lo que se llaman estrategias pasivas, después debe acudir a energías alternativas, y después, cuando estas dos cosas no son posibles, debe acudir a energías convencionales. Los puntos donde se ha puesto más énfasis en la construcción del edificio son el uso de los recursos naturales, los recursos que tenemos a nuestro alcance. La tierra que se ha extraído de la base de la excavación la hemos utilizado como tapia en nuestros cerramientos, y también utilizamos ladrillos de tierra que también se utilizan precisamente en aquellos puntos del edificio que son mostrados al público. Del aspecto más orgulloso que estamos es, básicamente, la sensación que deja el edificio, después de todos los visitantes que se han ido desenvolviendo por el edificio, tanto de aquellos que lo usan como de aquellos que lo visitan. Los retos que encontramos en el proyecto fueron, efectivamente, importantes, porque, de alguna manera, desarrollamos técnicas y sistemas que estaban en desuso. Por ejemplo, la construcción con tierra. No solamente el comportamiento de la tierra, sus sistemas de construcción, sino que todos los espacios de investigación que se están mostrando el edificio, fruto de proyectos, son, precisamente, el alma y la vida que tiene el edificio. ¿Qué cambiaría del edificio? Conceptualmente, yo creo que nada. Yo creo que el edificio está bien concedido y que creo que, efectivamente, responde a aquellos objetivos iniciales. Los usuarios, al entrar en el edificio, notamos que les convence desde el primer momento. No hay que explicar mucho. Hay una satisfacción, un sentimiento muy positivo y unas reacciones que nos muestran que el edificio convence. Incluso nos han dicho que se respira un aire saludable y eso es porque tiene materiales saludables. Pero el fluir de la luz, esa forma un poco sostenible de entender un edificio, hace que los visitantes se sientan muy bien en él, salgan convencidos de que hay otra forma de construir. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!